...esta del escenario, recordemos que hace unos días fue declarado muerto tras sufrir un infarto, volvió a la vida de manera sorprendente, ahora sí ya descansa en paz, a los 62 años se despidió de su público. Hola amigos, les habla Oscar El Espectáculo. El mundo de la farándula está de luto. El comediante Oscar Javier González Torres, mejor conocido como Oscar El Espectáculo, falleció este sábado alrededor de las 9 de la mañana en un hospital en Guadalajara, Jalisco. En donde permanecía internado desde el 28 de agosto, tenía 62 años y luchaba contra el cáncer de páncreas, terrible mal que le fue detectado el año pasado, aunque la causa de su deceso fue una hipoglucemia que se complicó hasta llevarlo a la muerte, según confirmó su hijo, Oscar González. El miércoles pasado, Oscar El Espectáculo fue protagonista de un verdadero milagro, pues inesperadamente revivió otras 40 minutos sin respirar luego de sufrir un infarto. Pues salieron a decirme que ya había fallecido, que ya incluso íbamos a llenar el acta de defunción y pues que todos los trámites que vinieron. Pasó el tiempo, esperamos ahí un poquito en lo que nos calmábamos, estábamos ahí con ese momento. Tras este increíble suceso, Oscar El Espectáculo permaneció en terapia intensiva hasta su triste deceso este sábado. Su cuerpo fue velado el fin de semana en una funeraria en Guadalajara y hasta el momento no se sabe si será cremado. Su familia adelantó que planean realizarle un homenaje póstumo mañana martes en Jalisco. Actor, cantante y multi-instrumentista, Oscar El Espectáculo inició su carrera en los años 70's, presentándose en los más populares bares y restaurantes de la época. Desde pequeño mostró su fascinación por la música y sabía tocar más de 40 instrumentos, como la armónica, el contrabajo y el violín. Por eso, aunado a su carisma y versatilidad, fue apodado El Espectáculo. Ahorita, por cierto, estoy rompiendo el récord de 45 instrumentos, como el hombre que más instrumentos toca en el mundo. Fue conocido también por interpretar covers de diversos artistas, además de arrancar las carcajadas del público con sus chistes. Antes de morir, Oscar El Espectáculo escribió un libro, Romanos, el espectáculo de la vida, una biografía en la que comparte su difícil batalla contra el cáncer de páncreas que le fue detectado en el 2016. Libro que su familia planea lanzar a la venta en los próximos meses. Yo creo que lo más hermoso que me ha pasado en mi vida es haber recuperado a mi familia de cuando andaba yo mal, de tener la bendición de estar paso a paso con ellos, con mi esposa, mi Rosy, con mis hijos y mis nietos. Descanse en paz, Oscar El Espectáculo. Para todos, Sale el Sol, Diego Barrios. Sale el Sol, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.